La fatiga otoñal desde mi pueblo bianzano, Italia. ¿Qué cosa es el cansancio otoñal? La fatiga, melancolía, depresión, insomnio, dolores o debilidad muscular, astenia, nerviosismo, por causa de la falta de rayos solares. Los rayos solares permiten tener buen humor, serenidad, favorecen a la estabilidad del humor. Se combate con una vida activa y sana, hacer deporte, la alimentación juega un papel muy importante, aporta vitaminas y sales minerales, indispensables para combatir la fatiga física. Alimentos ricos en triptófano, como pescado, ensaladas, brócoli, zapallo, uva, fruta seca, como las almendras, avellanas, nueces, etc. Evitar el café, el chocolate y las bebidas gaseosas en cantidad excesiva porque son excitantes y favorecen al insomnio. También son ricas en triptófano, las carnes blancas como el pavo, el pollo, comer queso, tomar leche. Algunos males del cambio de estación se pueden combatir con infusiones y baños, hacer uso de manzanilla, té relajante, ginseng, blanco espino, tilo, aloe, baños de tina como con romero, orégano, manzanilla y también masajes con óleos esenciales. Cuando las plantas van en reposo vegetativo, el nivel de radiazón solar disminuye, los días comienzan a nublarse, llegan los vientos, los primeros fríos, el cuerpo muchas veces se resiente. Si en cambio la fatiga es todo el año, sin duda tienes que consultar a un buen nutricionista porque tiene relación con la mala alimentación. Trabajos del otoño, recolección de semillas para plantar en la primavera, plantación de bulbos como anemone, crocus, narcisos, tulipanes, iris, etc. Recolección de frutos, zapallos, uva, verduras, etc. Preparación de la tierra, soltar, cavar la tierra para la próxima primavera. Recolección y esterilización de frascos vacíos para poder preparar salsas de tomate, mermeladas, pimentón, vino, licores, verduras cocidas, etc. Productos naturales. En otoño también podamos las rosas, los árboles, arbustos, el hibisco y recolectamos la leña o la madera seca para poder usar en la chimenea. Todo con la luna en un cuarto menguante. Bueno, eso es todo. Muchas gracias a las personas que me siguen, que ya se han suscrito a mi canal. Intentaré responder en brevedad a todas sus preguntas. Nos vemos en un próximo video. Chao. Chao. Chao.